Esta fiesta ya comenzó, con mis hermanos me gozaré Esta fiesta ya comenzó, con mis hermanos me gozaré Y como David, yo le alabaré Y como David, yo le lanzaré Y como David, yo le alabaré Y como David, yo le alabaré Celebrando un triunfo no gozaremos Celebrando un triunfo no gozaremos Celebrando un triunfo no gozaremos Celebrando un triunfo le alabaremos ¡Aleluya! Y más vil me haré de esta vez Porque Jehová me ha cogido por rey Y más vil me haré de esta vez Y más vil me haré de esta vez, porque Jehová me ha cogido por rey Y más vil me haré de esta vez, porque Jehová me ha cogido por rey Este pueblo no te quiere oír, señor Este pueblo no te quiere oír Este pueblo no te quiere oír, señor Este pueblo no te quiere oír Este pueblo no te quiere oír, señor Este pueblo no te quiere oír Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová El que quiera oír que oiga Y el que no, que no te oiga El que quiera oír que oiga Y el que no, que no te oiga El que quiera oír que oiga Y el que no, que no te oiga, el que quiera oír, que oiga Y el que no, que no te oiga, el que quiera oír, que oiga Y el que no, que no te oiga Este pueblo no te quiere oír, Señor Este pueblo no te quiere oír Este pueblo no te quiere oír, Señor Este pueblo no te quiere oír Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Y el que quiera oír que oiga, y el que no, que no te oiga Y el que quiera oír que oiga, y el que no, que no te oiga Esta fiesta ya comenzó, con mis hermanos me gozaré Y como a David, yo le danzaré Y como a David, yo me gozaré Y como a David, yo me gozaré Celebremos, celebremos el triunfo Celebremos, celebremos el triunfo Celebremos, celebremos el triunfo El triunfo, el triunfo, el triunfo, el triunfo El triunfo, el triunfo, el triunfo Este pueblo no te quiere oír, señor Este pueblo no te quiere oír Este pueblo no te quiere oír, señor Este pueblo no te quiere oír Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová El que quiera oír, que oiga Y el que no, que no te oiga El que quiera oír, que oiga Y el que no, que no te oiga, el que quiera oír que oiga Esta fiesta ya comenzó, con mis hermanos me gozaré Y como a David, yo le lanzaré, y como a David, yo me gozaré Celebremos, celebremos el triunfo, celebremos, celebremos el triunfo Celebremos, celebremos el triunfo, celebremos, celebremos el triunfo Celebremos, celebremos la fiesta, la fiesta, la fiesta de Cristo La fiesta, la fiesta de Cristo, la fiesta, la fiesta de Cristo Y estamos en el último día Este pueblo no te quiere oír, Señor Este pueblo no te quiere oír, Señor Este pueblo no te quiere oír Entonces le dijo Jehová Entonces le dijo Jehová, el que quiera oír que oiga y el que no que no te oiga. Gracias por ver el video.